de a bonto vamos a ver tratados de las obligaciones aquí en libros y más vídeos sin editar leyendo libros recomendándole libros de derecho libros contemporáneos libros también de otras denominaciones y otras áreas solo es suscribirse a nuestro canal darle like pues a bonto era un escritor ruso que escribió varios tratados relativo a las obligaciones de los cuales vamos a ver en el día de hoy los puntos más importantes aquí de las obligaciones dice el autor que el fin de la obligación es su cumplimiento por medio del cual se alcanza al objeto perseguido por la obligación y se pone término la relación jurídica entre acreedor y deudor pues lo que busca la obligación simple y ya no es el cumplimiento que se cumpla una vez cumplido pues ahí concluye todo quisiéramos analizar varios puntos claves entre los cuales está aquí el punto 3 las deudas en dinero deben hacerse efectivas siempre si no se ha convertido otro modo de pago al contado el acreedor puede normalmente rechazar cualquier cheque que se le ofrezca por seguro que él sea mucho cuidado con la forma de pago de cheques y hoy en día también las transferencias que muy diferente claro está en el caso del pago en efectivo en este caso por una institución pues bancaria aquí el punto 8 caso de que el deudor venga obligado a transmitir al acreedor la propiedad de un objeto como ocurre principalmente en el contrato de compra venta el cumplimiento de la obligación consiste en realizar los actos necesarios para la transmisión de la propiedad tratándose de cosas muebles mediante la entrega de objetos o del que haga sus funciones tratándose de inmuebles mediante su inscripción en el registro mediante estos actos quedará cumplida la obligación siempre y cuando que el deudor tenga el poder de disposición sobre el objeto transmitido y pueda por tanto transferir a otro su propiedad pues básicamente este libro de las obligaciones busca que el lector conozca cuáles son las situaciones de las obligaciones cuáles son sus efectos como se extingue como culmina aquí habla del derecho del tercero que como el derecho del tercero se basa básicamente en el contrato es decir en el acuerdo de ambos contratantes está sujeto a todos los reparos y objeciones que afectan a la validez de este contrato si el contrato es simulado el tercero aunque ignorase la simulación no adquirirá ningún derecho físico y muchas veces se utiliza el contrato de el tercero y éste tiene también obligaciones pues este es el libro que recomendamos en el día de hoy disponible en pdf de aborto tratado de las obligaciones hasta una próxima